¡Gracias! ¡Gracias! Este premio es muy importante. ¿No soples? ¡Ay! ¡No soples! Joder, a ver quién es. ¡Julio Arango! ¡Gracias! 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 Bueno, pues, no lo esperaba, es la verdad. Bueno, quiero dar las gracias a todos los que somos la familia de actrices del porno. Se adecinan cambios muy importantes en actrices, que lo vamos a hacer ya. Y sobre todo quiero dar las gracias a Jordi y Carlos, y como lo hago, Fernando. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!